En el marco de un aniversario más de la fundación del Instituto Politécnico Nacional, el IPN, que lamentablemente ahora tiene tantos problemas, se realizará por sexta ocasión en la capital michoacana la carrera atlética IPN 11K, la cual con el apoyo del Ayuntamiento de Morelia espera congregar alrededor de 450 corredores. La justa tendrá verificativo el domingo 22 de mayo en el primer cuadro de la ciudad inicia en punto de las 8 de la mañana. Alfonso Martínez Alcázar, por medio del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte y su director general Gustavo Juárez, se une a la organización de la carrera, la cual tendrá réplica en 22 ciudades de 18 entidades federativas del país. Se espera una asistencia global de alrededor de 31 mil corredores. Esta carrera será la primera que se realice bajo la normatividad que el Ayuntamiento, en conjunto con la Asociación Michoacana de Atletismo, elabora para brindar garantías a los corredores en temas como la seguridad, cierre de vialidades y el cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos que marca la convocatoria de la carrera. Joel Calderón, en representación del director general del IMDE y Sergio Maldonado, director del Centro de Educación Continua Unidad Morelia del IPN, además de integrantes de la Policía Federal División Gendarmería, fueron parte de las personalidades que se dieron cita para el anuncio de este evento. Domingo 22 de mayo es esta carrera 11K del Instituto Politécnico Nacional. La premiación constará de una bolsa de 9 mil pesos a repartir entre los tres primeros lugares de cada rama y estos serán entregados por medio de monederos electrónicos. Las inscripciones tienen un costo de 180 pesos para quienes forman parte de la comunidad del Politécnico y de 200 pesos al público en general. Usted se puede inscribir en las instalaciones del Centro de Educación Continua Unidad Morelia del IPN, que se ubican en Avenida de la Arboleda, número 200, Colonia Exhacienda San José la Huerda, o en las tiendas deportivas Competenis.